Hola, bienvenidos a Analyzando Jugadores en League of Legends. Hoy tenemos a Fer Nasus, probablemente uno de los jugadores más dedicados con Nasus de todo el servidor. Nuestro querido compañero tiene más de 3.200.000 puntos de maestría con Nasus. Juega por el elo diamante 3, diamante 4, diamante 2, más o menos por esos elos. Estas son las runas que tiene en este momento. El Analyz se va a hacer un poco más sobre macro game, antes que micro game. Más que nada porque, bueno, no sé jugar Nasus. O sea, tampoco me va a ser difícil, ¿no? Esa parte de la Q. Pero no lo juego todo el tiempo como él. Creo que él es el indicado para decir esas cosas, así que probablemente en algún momento se escuche su voz. Hablando sobre por qué hizo tal cosa y por qué no hizo esa cosa y bla, 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 bla. Garen no se encuentra en línea por ahora, así que vamos a formar los primeros minions. Cuando Nasus, al ser un campeón de escalado, siempre vas a querer que la web se pushe a esa voz. También vas a querer siempre las quitear lo mejor posible. Así podés escalar un poco más rápido. Viendo la diferencia de minions podemos deducir que Garen va a sacar nivel 2. Ahí está. Así que Nasus tiene que quedarse un poco más atrás. Saca nivel 2. Van a hacer un trade. Nuestra vez largo lo va a ganar Garen. Siempre, al principio de la partida. Así que simplemente nos vamos a quedar por atrás. Garen está pusheando la web porque le está pegando básicos a los minions. Así que vamos a simplemente esperar. Y creo que crashé. Esto es algo muy común que suele pasar. El enemigo a Nasus va a querer pushear mucho y pushear para poder aprovechar la rotación de él y no la rotación de Nasus. Pero al mismo tiempo también es mucho mejor, bueno, además de esto también, poder soñar a Nasus de la experiencia de los minions. Y posiblemente que Nasus sea adiviado. Ok, no lo van a adiviar, por suerte. Ahí está, más 12. Vamos a ir firmeando ahí bajo torre. Ahora lo que queremos es simplemente la quitear. Esto por cómo funcionan las waves en LOL. Va a ser un bounce back hacia la torre del enemigo. Lo que quiere decir que si una wave llega a bajo torre, por simple inercia de cómo funcionan las waves, van a volver a pushearse de nuevo hacia acá. Y después van a hacer lo mismo hacia acá, y después van a hacer lo mismo hacia acá, y así infinitamente. ¿Ves? Ahora se acumularon más minions del lado rojo. Por lo que van a superarlo del lado azul, van a matarlo más rápido. Y Nasus va a tener la wave mal posicionada en algún momento. Él quiere farmarse el canon. Ah, ahí no se lo farmeó. Le pegó la Q al Garen. Lo bueno de esto, es que Garen acaba de pushear la wave, porque la E le pegó a toda la wave. Así que Nasus puede frisear, quizás. Si Garen sigue haciendo lo mismo. Si no lo vuelve a hacer, entonces no. Ok, no, no va a pasar, porque Nasus tiró la E a la wave. Eso la pusheó. Ahí no se llevó el farmear el canon hacia el minion. Él siempre le va a preferir farmearse el minion antes que tratar de tradearle. Bueno, esto es bueno, porque el Garen está pulsando las waves, usando la E para tradear con Nasus. Así que, vamos bien. Y ahora esto, simplemente cada vez que tengas la E, y veas que es viable adelantarte y farmearte un minion, adelantarte y farmearte un minion. No tengas miedo de que te tradee, de que algo así, no pasa nada. Tienes un escudo de Doran, los tradeos en early no te importan demasiado. Y esto es un freeze perfecto. Porque sabemos que es un freeze, porque la wave se está manteniendo en este punto, más o menos, el crash está en este punto. Y Garen va a ser muy difícil que le pegue a todos estos minions, va a tener que estar bajo torre, pegándole a los minions para crashar la wave. Entonces, Nasus puede simplemente pulear un poco hacia este lado, mantener los minions, y la wave va a estar freezeada, lo que quiere decir que Garen va a tener que respetar mucho a Nasus, porque en cualquier momento puede venir Ekko y gankearlo. Bueno, en este caso Ekko está bajo, así que no va a pasar, pero el Garen no lo sabe. No tiene un guarda acá, mentira, sí tiene un guarda. Así que, esto es un buen freeze, esperemos que se pueda mantener. Esto se vive freezeado, porque hay más minions azules que rojos. Se va a formar el canon, se va para atrás, se saca el nivel 6 al mismo tiempo. Y ahora va a ser lo que dije antes de pulear la wave, ahí está, porque esto quiere que se fisee acá, para que Nasus no pueda hacer nada. Va a estar formando, tranquilo, total Nasus no, o sea, Garen no va a poder crashar la wave. Esto se va a mantener ahí igualmente, ahora se va a querer formar el canon. Va a ser Goku. Y ahora crasha la wave porque va a querer resetear, porque Garen va a resetear también. Y ahora estamos en lo mismo de antes. Esto es un slow push hacia la torre enemiga, a no ser que Garen vuelva a ser lo mismo que hizo antes de pushar con la E. ¿Cuántos stacks tiene Nasus? 78. Vamos bien, va bastante bien. Para ser un Garen con Ignite y ser a level 6, que no se ha hecho muerto, es un logro. Garen no lo deja formar, así que la quitea con la E. Hay que tener en cuenta eso de no tirarle la E bien al centro de la wave, porque si no va a pushearle y no quiere pushear. Aunque esto, por inercia, va a pushearse igualmente. Pero bueno, ahí está Garen de nuevo haciendo cosas de Garen. A ver si va a tirarle a Lynn. Sabe que Garen gastó la Q y la E, no tiene CDs. A ver. Puso una kill, flash, flash de los dos. Pero Nasus tiene ghost, así que lo va a matar. Y va a sacar una kill por sobre Garen. Vamos a volver a ver eso. Para entender por qué se tiró ahí. Vamos a ver que Garen tiene todos los CDs ahora. Y va a usar la Q y la E. Al mismo tiempo, ahí está. Lo que lo deja fuera de rotación. Fuera de rotación quiere decir que no tiene ninguna de sus dos habilidades clave. En este caso la Q y la E de Garen. La W no importa, no. Es muy importante en este caso. Pero Garen está fuera de rotación, lo que quiere decir que no pueda hacer un combo completo o tradear de alguna manera a Nasus. Así que Nasus simplemente va a apretar todos sus botones y tirarse para adelante. Porque Nasus tiene todo. Bueno, le acaba de poner la W, pero bueno, la tiene. Le acaba de aplicar. Y va a ir para adelante. Y vamos a ver que Garen no va a poder hacer nada. Ahí tiene la Q, pero no le conviene ni siquiera dar el segundo. Porque Nasus ya tiene el lift al tiempo de stackeado. Flash de los dos. Pero Nasus tiene fantasmal. Y es una kill. Muy importante eso de temear el CD de las habilidades del enemigo. Más o menos. Darse una idea. Más 12. Darse una idea más o menos de las habilidades del enemigo. Saber que la Q de Garen tiene aproximadamente 7, 9 segundos. La E tiene 12, 10, 13, más o menos por así. Y nada, y ahora va a agitear todo esto y va a vaquear. O quizás no va a vaquear. No sé por qué no está vaqueando. Ah, porque quiere asegurar que la web crashe. Ok, me parece bien. Me parece bien. El problema es que, bueno, tiene al Gukong acá. Nasus todavía no puso un guard. No tiene los dos guards destaqueados. Quizás pudo haber puesto un guard y después venir para estar un poco más tranquilo. Pero bueno, no me parece mal al mismo tiempo. Y ahora va a querer vaquear. Ahí está, ahí pone el guard en el medio. Es un back un poco regular. Los Zutagaren se lo va a cortar. Siempre queremos vaquear en wave de canon. Esta es wave de canon, así que el back estaba bien. Era mentira. Calcule mal las waves. Yo creo que ahora debería quedarse y farmarse esta wave. No tiene mana, pero no puede hacer mucho más. Sí, se va a terminar quedando. Si no va a perder una wave entera y la verdad es que es mucho farm, mucha experiencia en este punto de la partida. Así que se va a farmar la wave. Voy a farmarse la wave y va a vaquear instantáneamente. Ok, no lo va a hacer. Está pingueando ayuda. El eco... Ok, parece que va a ser un gang por parte de Wukong. El eco está subiendo. Nasus no tiene un tipo poco. Bueno, no hay mucho que decir acá. Esto es bueno porque... Bueno, el endo es bueno. La wave se va a pusear para el lado de Wukong, por lo que había dicho antes del... Del bounce back de las waves. Ah, no. Esto se va a frisear acá, creo. Ahora que me lo estoy viniendo, no. No, esto va a quedar neutral acá y después va a pusearse porque va a llegar antes esta wave que la otra. O Garen la va a pusear. Y ahora sí se va a frisear. Va a llegar, no sé si se va a poder farmar todo. Es más, probablemente pueda llegar y matarlo al Garen que se compró. Brillo y botas. ¿Puede tratar de matarlo o puede tratar de frisear esta wave? Va a querer frisearlo, me parece bien. ¿Por qué no querés pusear acá? Porque no vamos a llegar a crasher la wave. Esto es una wave de canon. Va a tardar un montón. Entonces vas a esperar a juntar estas dos waves. Y la próxima quizás la pusees. O sigas lo puseando y quizás bebear. Lo bueno de Fer es que farmea muy muy bien con el reset de básicos. A ver, tiene 3 millones de maestría como para que no farme bien. Pero resetea muy bien los básicos y todo eso. Que es algo muy importante con Nasus. Resetea el básico con la Q. Y no cancelar habilidades como acaba de hacer. Ok, Garen está haciendo un momento latino. Y está simplemente pushando la wave. Lo cual es muy tonto, pero bueno. Vamos minuto 11 casi. Y nuestro Nasus tiene 160 cargas casi. Ahí está, 162 cargas. Y va a seguir farmeando. Y esto va a seguir siendo un freeze. Así que estamos bien. Antes dije que la wave la iba a tener que pusear. Pero no teníamos en cuenta que Garen es un cabeza de balde. Y simplemente empezó a pegarle básicos a los minions. Lo cual hizo que se pusee. Ahora no se va a querer seguir este freeze. Porque está escalando muy muy bien. En 30 segundos consiguió como 30 cargas. Lo cual es bastante bueno. Acá está reseteando el básico con los minions. Esto debería pusearse de nuevo. A no ser que venga Garen y empiece a pegarle básicos a sus minions. A los minions enemigos, digo. Mientras que Garen no le pegue. Esto va a pusearse hacia acá. Va a ser así y va a crecer acá. Pero si viene Garen y empieza a pegar a los minions. La wave va a volver hacia la torre en Nasus. Ahora estamos haciendo tiempo. Tenemos flash en 15 segundos. Así que quizás podremos matarlo al Garen. Va a poner un huercito. Y Garen hizo lo que dije. Ushua. Y ahora como sabemos que Garen no tiene ningún tipo de SD. Vamos a simplemente pegarle el último básico sin matarlo. A ver si podemos pegarle con la Q. Flash Q. Perfecto. Hay que tener cuidado porque está el Garen. El Wukong. A ver qué vamos a hacer. Supongo que nos vamos a ir porque no tiene ningún tipo de SD. No tiene ghost. No tiene flash. No tiene ulti. Y ahora que Garen está muerto. Y sabemos que no tiene TP porque está jugando con Ignite. Vamos a crashear la wave. Y vamos a probablemente sacar una plaquita. Con cuidado porque está viendo nuestro amigo el Wukong. Que no lo sabe. Le ponemos la W. Una Q. Tuxon. Nos vamos corriendo. Y ya está. Perfecto. Ahora es un bug. Tiene canon wave. Así que es un buen bug. Queremos vaquear siempre en wave de canon. Porque si la wave de canon crashea. El canon va a tanquear todo. Hasta más o menos que lleguemos. Vamos a perder un minion en el canon. Mientras que si no fuera una wave de canon. Estaremos perdiendo probablemente 5 minions. O incluso toda la wave. Depende si tenemos botas o no. En este caso Nasus tiene botas. Así que no. Y tiene mítico ya. Esto es muy bueno. Vamos a ver que Garen va a querer pushar. Pero no le va a dar tiempo. Ok. No va a querer pushar. Justo cuando. No entiendo a este chico. Cuando piensa que va a pushar. No va a pushar. Cuando no quiere pushar. Tiene que pushar. No entiendo. Bueno. Por cierto. Esto es un freeze. Y esto no lo va a poder pushar. Porque es lo que dije antes. Y Nasus está llegando. Y llega justo para el. Canon. Que paja. Partí el canon. Bueno. Esto es otro freeze. Pero en este punto de la partida. Ya no es necesario freezear. Así que. Va a agitar todo con la Q. Ya le pega mucho a los minions. Con. Con el asesinador. Y todo. Nivel 11. Tiene la Q nivel 5 ya. Más que sea W de segundas. Y ahora simplemente. Vamos a. Muy tranquilamente. Somos un campeón de escalado infinito. Así que vamos a. La agitear lo mejor posible. Farmear lo mejor posible. Con nuestra hermosa Q. Y ahora vamos a rotar. Porque. Para que vamos a quedarnos acá. Mirando al Garen. Mientras que le pega a los minions. Bueno. Ve que el mid laner de él vaqueo. Así que. No va a poder matar hasta Ashe. Va a querer crecer la wave. Garen. Mientras tanto. Se está haciendo. Una paja bajo torre. Y ahora. No hay problema que esté acá adelante. Porque. Bueno. En realidad tendría. Quizás tuve que haber estado viendo. La partida así. Pero. No pasa nada. Si es que se queda muy adelante. Ahí peleando. Porque tiene el. Echo acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás pueden deviar a Garen incluso. No lo creo. Gracias a la RTF. Vemos que está el Q con la top side. Vamos a ver si quiere pelear. El Echo va a querer pelear. Así que. Nasus tiene que rotar. Garen no puede rotar. Porque tiene toda esta wave. Bueno. Si. Va a rotar igual. Parece. Y bueno. Ahora. En este punto ya. Está un poco igual la fase de líneas. O sea. La fase de líneas ya terminó. Vamos a tratar de. Derrotar y pelear. Es por siempre. Un poco igual. ¿El Garen va a querer seguir pulgando? No. Debe estar vaquiendo por acá probablemente. Tenemos. 330 cargas. Casi. Ahí está. 330 cargas. Le saca dos niveles a la Garen enemigo. No puede simplemente pegarle básicos sin ganarle. Porque le puso el loglo y se puso por atrás. Están segura que la voy creyendo. Lo que pega Nasus. Va a querer dividirlo. Me imagino. Ahí está. Ghost R. Básico Q. Yo lo hubiera seguido. Yo lo hubiera seguido. Tiene la W. Tiene la E. Tiene el flash. Pero bueno. Está bien. Y ahora va a querer crecer la wave. Garen por suerte va a perder toda la wave. Y posiblemente tira la torre. Nasus. Se la va a tirar con la que pega la Q. Vamos a ver si se la va a querer agitear. Imagino que sí. Ahí estamos. Creo que son tres cargas de la torre. No estoy seguro. Y pullar esta wave es muy greedy. Más que nada teniendo en cuenta que está el dragón dentro de poco. No sé cómo ver el dragón. No puede arriesgarse a morir acá y que el equipo pierda el dragón. Así que imagino que va a querer rotar para el dragón ahora. Eso es malo. Ahora sí tiene que estar sechando el dragón. Tiene que ayudar el equipo. Está sechando. Tranquilo, va. El equipo está matando al equipo enemigo. Así que está bastante bien. El TTF. Ojo. Para rotar. Una rotación bastante mala. Lamentablemente yo también hubiera ido. La verdad. Pero bueno. Quizás una existencia se puede haber llevado. No pasa nada. Vamos a perder el farm de la top lane. Pero a cambio tenemos el farm de la mid lane. Y posiblemente la torre. Así que está bien. Bueno. Ahora mismo tiene 400 cargas. Ahí estamos. Imagino que va a querer robar un poco de jungla si puede. Sabiendo que el Wukong acaba de respawnear. Tiene unos lobos. Tiene el blue. Se va a hacer el blue. Un blue con un azul. La verdad que es hermoso. El CDR se nota un montón. Aquí va a poner el ward. Va a puse la wave. Tiene al lulu arriba. Así que puede hacerse un 2v2. Ok. Lo acabo de ver al este. ¿Van a pelear? ¿No van a pelear? No parece que no. Porque también vieron al este. No. Se tienen que ir ahora. O van a pelear. Yo me hubiera ido. Él sabe que está fuerte. Sabe que puede matarlos a todos si quiere. La va a quiar. Tiene que tener cuidado porque un mal bug. Uh. Esto puede ser un problema. Y lo va a hacer. Entonces se va a dar la vuelta. A voltear. No mares para afuera. El E-knife. Uh. Ok. Muy bien. Gasta todo pero sobrevive. Que es lo que importa. Ah. No gasto el ghost. Ok. Eso es bueno. Eso es bueno. Y ahora ¿a dónde va a ir? A la mid lane a farmear. Sabiendo que el TF está abajo. Y que encima está el... Dashboard. Bueno. TF ahora está en mid lane. Así que... Tira un heraldo. Nada. La partida ya estaba over. La partida está bastante... Over. Por suerte le tocó un equipo... Un equipo de personas. O algo así. Así que... Muy bien. Está yendo a mid. Ya... La partida saben que la tienen ganada. Tienen que cerrarla simplemente. Va a ser una buena teamfight y... Y listo. Él obviamente sigue pensando en el farm. Y sigue queriendo farmear. ¿También está? Se va a farmear el Grompo. Karma que va a querer venir. Pero creo que literalmente lo puede guanchotear a la Karma. Ya lo he visto. Mira por el farm. Ok. Y ahora está el Nashor. Podrían... Pingear de Nashor. Total. Entre Caitlyn, Echo y Nashus creo que se lo pueden hacer. Tienen bastante daño. U-Bong está abajo. La verdad que me pareció una muy buena cara el Nashor. Pero... Pero bueno. Vamos a ir a mid. Vamos a farmear un poquito. Ahora viendo esto va a tener que ir al top. Sí, mira. Mira cómo cambió el camino. Ahora está llenando el TF así que entiendo que quizás quieran ir top. Vamos a farmear ser. Este total es un campeonato residual para el Echo ahora. Están peleando. Echo aprieto el botón. Y se va a escapar. El ulti de Lulu. No, no se encapó. Trash en el Nashus. A ver. Trash era algo. Trash de Ashe. El Wither de Nashus. Bonk. Ulti se lo manda para adelante. Ya está el Ghost. Q. Básico. Se muere el Garen. Se manda a deviar al Draven. Lo mató la Katelyn. Wither. Q. Básico. Básico. Q. Básico. Q. Y se acaban de hacer un Nashus minuto 23. La verdad es que está bastante bien. Estas son las runas. Eso por ver. Si quieren más contenido sobre Nashus. Miren la descripción. Vayan a seguir a Fernasus en Twitch. Y nos vemos en el primer análisis. Eso por ver. Tampún. Tampún.